Para nosotros es más que importante y contento de recibirlo acá en una de las 7 maravillas del mundo, la ciudad de la Catarata, y más en un club de servicios que sabemos de los trabajos comunitarios que ustedes realizan. Es muy bueno estar aquí. Ahí está, bien, muchas gracias. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias por estar aquí. Voy a dar un pin para Mento. Acaba de hacer entrega el presidente del Club de Leones a nivel internacional de un distintivo, en este caso un prendedor que caracteriza al Club de Leones. Bueno, darle la bienvenida, agradecerle muchísimo. Sabemos de la gestión que tiene a lo largo y a lo ancho del mundo este Club de Leones. Es un gran sueño de venir al Brasil, Argentina, Paraguay, Latinoamérica. Y es un placer estar aquí. Muchas gracias por recibirme y ha sido un sueño de muchos años de estar aquí, no solo en la Argentina, sino también en Brasil y en Paraguay, en Latinoamérica. ¿Qué tal? De cinco años. Y volveré. Él dice que con suerte en cinco años espera volver de vuelta. Lo esperamos. Ok. Lo esperamos. Lo esperamos. CC por Antarctica Films Argentina